saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de esta réplica del batimóvil o batmóvil como se le conoce en su idioma original creado a partir de un automóvil mustang y bueno incluso hasta posee un bloque tipo b8 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos está basado en un modelo del ford mustang año 1965 y es una réplica del batmóvil o batimóvil como quieran decirle el famoso automóvil del superhéroe batman creado por sicars especializado en transformaciones de lo más curiosas como por ejemplo montar el motor de una moto de una motocicleta marca suzuki modelo hayabusa por ejemplo en un automóvil mini bueno esta réplica del vehículo que utilizó que utilizó el actor michael keaton en batman y batman retours bueno precisamente esa misma película fue filmada por tim barton incluye un posee un chasis artesanal que toma como base de el del conocido automóvil mascul car y una carrocería con fibra de carbono que permite lograr esa forma bastante característica si bien algunos elementos más convencionales como las placas de matrículas y luces intermitentes bueno en la sección interior se aprecia una instrumentación de inspiración agro aeronáutica con millones de relojes un volante marca momo y unos asientos tipo bucket bueno como sabemos el bloque que utiliza es un motor de origen chevrolet tipo v8 que tiene que tiene como cilindrada 5,7 litros y como potencia tiene 380 cv para mover a este a este vehículo con cierta soltura la caja de transmisión en manual mientras que el tubo de escape está realizado de manera artesanal para lograr el característico silenciador que imita al de una turbina bueno una vez esta versión fue creada ya hace más de una década para un magnate de reino unido llamado phil garlic que lo utilizó para distintos eventos más tarde pasó a la propiedad del museo del automóvil de londres que por distintos problemas administrativos tuvo que ser subastado él tendrá que ser subastado para el próximo día 20 de marzo a través de la compañía bonhams que estima un precio entre 20.000 y 30.000 libras algo así como algo así como entre 40 40 mil y 40 mil y y 50 mil 50 algo así como entre 40 y 50 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chilenos